Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un miércoles más a Marlea Makeup. Ha empezado diciembre, que es uno de mis meses favoritísimos, favoritísimos de todo el año. Quiero que haya mucho contenido por aquí, muchas cositas, tanto por aquí como por el blog. Y vamos a empezar con un vídeo que tenía que haber salido el domingo pasado, pero por problemas técnicos de voz fue imposible. Y es el haul del Black Friday. Voy a mostraros las cositas que me compré. Adelante también regalitos de Navidad. Obviamente esto no os lo puedo enseñar, ya lo verán las personas cuando toque. Pero compramos cosas necesarias que la verdad que vienen muy bien, reposiciones también. Y una cosita al final del vídeo que es súper interesante, que es como la joya de la corona. Y no quiero que os la perdáis. Así que nada, espero que os guste mucho y vamos allá. En primer lugar voy a mostraros lo que adquirí en Castro Farmacias, que es una farmacia de acoruña, a la que yo suelo comprar bastante online, obviamente. Y bueno, quería reponer mi contorno de ojos. Yo utilizo el de Apivita, en el vídeo de productos terminados visteis que se me había acabado ya. Durante este tiempo he estado tirando de muestras, precisamente esperando el Black Friday y sus descuentos. Y he estado utilizando estas dos gamas de la marca Endoker, también de farmacia. Es la línea Tensat y la Celash. Esta de aquí, la Celash, es como que me llamaba mucho la atención porque muchísimas compis vloggers y tal, y gente que sigo lo ha utilizado, dicen que es una auténtica maravilla. Y la verdad es que los dos me han gustado un montón, pero me decanté por este, por el Celash. Así que ese es el que adquirí. El contorno de ojos Celash de Endoker. La textura es así como densita, pero tampoco muy muy mazacote. Se absorbe muy muy rápido, deja la zona muy hidratada. Eso ya os lo puedo decir porque lo he estado utilizando previamente en las muestras. Me salió por 23 euros cuando su precio es de 30 y pico, o sea que es algo que viene fenomenal. De todas maneras, como siempre tendréis una entrada directa al vlog con todo detallado, porque ahora mismo se me puede ir un poquito de la cabeza. Pasando a otra de mis tiendas favoritas, voy a comentaros lo que adquirí en Primor. Sabéis que Primor ha llegado a Valencia y esto es maravilloso porque tenemos la tentación muy muy cerca. Pero en este caso, por horreiros de trabajo, me fue imposible acudir a la tienda. Así que decidí hacer pedido online como hacía siempre anteriormente. Muchas veces para aplicarme la base de maquillaje o algún otro producto utilizo las esponjitas de maquillaje. Tengo The Real Techniques y también Beauty Blender. Lo único que la Beauty Blender que tengo pues está un poco ya destrozadita, está manchada. Ya os lo comenté en un vídeo que se manchó. No he conseguido ni con bifásicos, ni con fiery, ni con nada, 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 ni con ninguna manteca, aceite, desmaquillante que se fuera esta mancha. Con lo cual está limpia, pero la utilizo para uso personal. Pero no puedo ir con esto, para uso profesional obviamente, porque la gente va a decir, eso está manchado. ¿Cómo me vas a maquillar con esto? Llevaba bastante tiempo queriendo reponerla, pero en este caso coger otra opción. Y me he decantado por la Beauty Blender, pero la negra. No sé, hay mucha gente que dice que se limpia mucho mejor, no os lo puedo decir porque no las he estrenado todavía. Y me compré dos, a falta de una o dos, para tener ya todo. Porque además la que tengo de Real Techniques también está un poquito en las últimas. Y son utensilios que aunque duren mucho tiempo, porque lavándolos y cuidándolos duran mucho tiempo. Creo que cada ciertos meses o algún año por lo menos hay que reponer. Y os contaré qué tal funcionan, si eso iremos viendo en tutoriales y estas cosas que pretendo grabar también este mes. $13.95 cuestan en Primor, están súper bien de precio. En Sephora o en otros establecimientos llegan a costar a 18-19 euros. ¿Las tenéis? ¿Cuál os gusta más? ¿La rosa, la negra, la roja? Sabéis que hay un montón de colores. En Primor también compré algo que no es para nada glamuroso, ni es de cosmética maquillaje. Es más bien de salud dental. Y es que mi chico fue al dentista y le recomendó un colutorio que es el Bitis Encías. Y eso es el que compré. Lo miré en Castro Farmacias también, pero en Primor estaba un poquito más barato el tamaño de litro. Aquí lo tenemos, ya lo hemos empezado a utilizar. Es enorme, es súper, súper, súper grande. Pero el precio estaba muy bien. Pone pues eso, que es formato ahorro. El precio estaba súper bien, $10.95. Y un poquito más, pues un colutorio para la salud dental. Y para terminar con Primor, algo que quizá os sorprenda que saque en algún vídeo, tanto de haul como de lo que sea. Y es un gel de higiene íntima. En este caso, el germistín de Isdín. Igual que os saco cuando compro geles de ducha o algún jaboncito facial, porque no voy a sacar cuando utilizo esto. O sea, hay mucho pudor aquí, no pasa nada. Estuve cotillando diferentes opciones. Ha ido un montón de marcas. Digo, mira, un producto que sea de farmacia, yo creo que puede ser bastante, bastante bueno. Además, Isdín es muy, muy buena marca. Y este germistín, cuando yo trabajé en la farmacia, la verdad es que se vendía muchísimo. Y digo, bueno, vamos a probarlo. He cogido el tamaño pequeñito, que cuesta $6,50 en Primor. Pues nada, indica que es gel suave, fisiológico para higiene íntima diaria. Ya os contaré qué tal. Si queréis que os haga un post sobre él y qué tal funciona, pues decídmelo. Y para terminar, lo que os he comentado, la joya de la corona en este caso, lo he comprado en Amazon y es como el primer regalo de mi cumpleaños. Lo he comprado yo, pero es regalo de mis padres. Y no es otra cosa que el aro de luz. Por fin tengo un aro de luz. Ahora mismo estoy grabando, como siempre, con mis tres foquitos, que la verdad que me funcionan fenomenal y creo que la imagen se ve bastante, bastante bien. Principalmente lo quería para hacer fotos. Para hacer fotos de producto, porque montar los tres focos, la verdad que es un poco... Es un rollo, básicamente. Se quita mucho espacio y con el aro, la verdad es que tú pones el aro así y ya está. O sea, tienes los 360 grados de luz que te hacen falta para evitar sombras y para hacer fotos de producto estupendas. Y también la quería para que si algún día hago un maquillaje diario o lo que sea, hacerme la foto corriendo. Porque no veo cómodo, pues lo que os comento, montar los tres focos para hacerme la foto del look y salir pitando a trabajar porque yo soy de las que me maquillo, me voy corriendo y lo dejo todo ahí cual Jumanji. Me ha costado 89,99, lo digo ya, no pasa nada. Costaba 99,99, o sea que me ahorré 10 euritos, que tampoco es una gran ganga, pero bueno, os dejaré si queréis aquí en la cajita de información enlace a todos los productos y enlace al aro de luz por si os interesa porque lo he cogido de LED. Sabéis que están los fluorescentes, que son los que la mayoría de gente tiene, pero le vi a Yenimuffe este de LED y digo, oye, yo creo que puede estar bien. El LED además no da tanto calor, consume menos. De momento, lo que os lo he probado que ha sido para fotos, maravilloso. Así que hasta aquí el vídeo de hoy, esto es todo lo que he comprado en Black Friday. Como veis han sido poquitas cosas, ha habido bastantes más, pero son regalos como comento, pero para mí y para la casa, poquita cosa necesaria. Contadme por aquí abajo qué cositas habéis comprado vosotras en Black Friday, si os han podido las ansias con todos esos descuentos de un montón de webs, de tiendas físicas, de todo. Que espero que estéis súper bien, ya sabéis que podéis seguirme por todas las redes sociales, y suscribiros aquí abajo al canal. Y nos vemos muy pronto, el domingo, en el próximo vídeo. ¡Chao!